Hola amigos, soy Santiago Rusi, profesional de golf. Hoy les quiero enseñar el que yo considero el mejor ejercicio para aprender a evitar los 3 pads, cada vez que nos toca un pad largo en la cancha. Bueno, es bien fácil. Primero vamos a poner 5 Tis alrededor del hoyo, en un círculo, a la distancia de un pad. Una vez que hacemos eso, vamos a poner 3 Tis, uno más atrás del otro. El primero va a estar a 30 pies más o menos, que son 13 pasos. El siguiente a 16, que son 16 pasos. Y el tercero a 19 pasos. A partir del primer Tis es lo que se considera un pad largo, así que vamos a ver cómo podemos nosotros ejercitar esos pads para que cuando nos toque en la cancha, lo hagamos bien. Bueno amigos, como les conté anteriormente, aquí tengo 3 Tis. Uno a 40 pies, otro a 50 y otro a 60. Y lo que vamos a hacer es poner 3 pelotas en el Tis del medio, o sea, en el Tis de 50 pies y vamos a meter 3 pelotas seguidas dentro del círculo que tenemos alrededor del hoyo. Una vez que metamos las 3, vamos a patear del Tis de adelante y una vez que metamos esas 3, vamos a patear del Tis de atrás, para meter 3 de ahí. O sea, vamos a meter 9 pelotas seguidas dentro del círculo. Si fallamos una, volvemos al inicio. ¿Por qué del segundo y después del primero? Y no en orden hacia atrás o en orden hacia adelante. Porque lo que yo quiero es evitar esa comodidad que se genera, esa anticipación de una vez que yo le agarro la mano, entre comillas, al primer Tis voy al segundo y después al tercero se hace mucho más fácil. La idea aquí no es estar cómodo, porque en la cancha uno pocas veces está cómodo. Lo repito, es emular nuevamente lo más posible las situaciones que uno encuentra en la cancha. Entonces el ejercicio va algo así. Hago toda mi rutina nuevamente, eso es muy importante. Como si estuviéramos en la cancha. Bueno, como vieron, ese fue un pad muy fuerte, por lo cual pierdo y tengo que partir todo de nuevo. Con un poco de práctica van a ver que su noción de la distancia en los grines va a mejorar muchísimo más rápido que en cualquier otra manera de práctica. Y su score van a bajar muchísimo con mucho menos tiempo de práctica. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tip. Pónganlo en práctica y van a ver que su tiempo de práctica va a rendir mucho más. Los invito a seguir mi carrera en chilegolf.cl. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.